Tienes un pasado también de Arequipa, donde la gente te tuvo un gran cariño, conoces a la mayoría de jugadores, conoces al técnico, ¿de alguna manera entre comillas un espía? Bueno, lógicamente sé algunas cosas que hace Juan, ¿no? Sé más o menos lo que va a plantear en el partido, más allá de que también depende mucho lo que hagan los jugadores. Siempre lo he dicho y siempre recordaré a Arequipa como uno de los equipos más lindos y una ciudad más linda que me ha tocado vivir. La verdad que nunca pensé sentir tanto cariño por un equipo que no sea Alianza Lima, ¿no? Pero sí, lo siento por Melgar y por la gente que me ha apoyado mucho, estoy muy agradecido a ellos. Ahora pues el fútbol, como es normal, nos enfrenta y cada uno pues va a luchar por sus intereses, ¿no? La altura, como siempre lo he dicho, es complicadísima, ¿no? Para cualquier equipo del llano, ¿no? Cuando juegas en altura y vas a otra ciudad de la misma característica no sufres mucho, pero cuando vas del llano sí es terrible. Se nos acomoda que jugamos en la noche. Creo que no se va a sentir mucho, va a haber mucho más... Se siente menos la falta de oxígeno. No sé por qué, científicamente no sé por qué, pero se siente menos, ¿no? El sol es terrible a mediodía. Donde normalmente se juega a esa hora en altura, vamos a jugar a la noche. Por esos dos factores creo que va a ser conveniente para nosotros. Pero el factor principal, que es el equipo de Melgar, es el que nos preocupa, ¿no? Alianza Lima, la fiesta del pueblo.